qué tal amigo cómo está oiga hombre mire aprovechando aquí hago un vídeo con una cámara que me compré entonces ponme que lo que le entregó la cámara con su respectiva memoria la compact flash la batería corre al cuello un cargador el cable la corriente y el cable que va al al vídeo al con el televisor todo en cuidado la cámara y está de funcionar el autofoco sin problema y toma la foto cuando encuentra el foco ahí tomó la foto tomó ahí se ve la foto también hacerle la mostración que no sólo con este lente funciona y también por ahí tengo algunos lentes son 50 milímetros vamos a poner ahí funciona vamos a tomar una foto ahí tomó la foto mire listo hombre y también pues para verificar la compatibilidad con cualquier cable de estos gorditos de usb tiene aquí la entrada te prende la cama hay la reconoción listo ahí dice disco extraíble F tal vez no lo está podiendo ver bien creo que ahí listo entonces vamos a ver los archivos Nikon D100 mire las fotos que he podido tomar y vamos si le damos clic derecho le damos propiedades ahí dice vea D100 acá D100 y ya hombre y la última que tomé fue fue mire a la misma cámara con la que estoy grabando entonces ahí dice mire propiedades detalles y Nikon D100 espérame a ver si me alejo bueno ahí Nikon D100 incorporación está 50 milímetros y ya hermano ahí se le hizo la demostración de que la cámara está full listo son las fotos que he hecho con ese lente aquí mire una bicicleta unos pajaritos muy bueno de lente todo amigo entonces nos vemos si Dios quiere ahí en Chapinero listo gracias